¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de We Are Seat. Ya sé que es raro ver un Honda, es la primera vez que grabo uno. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Grabando este HR-V año 2020, que llega al departamento de Sebi Nuevos. Te recuerdo, el motor es el 1.8 litros de 141 caballos, que incluso tiene el modo Eco, que he llegado a ver en algunos Hondas. Seguramente si te interesa el tema de la ecología, no consumir mucha gasolina, es una opción muy interesante. Tenemos rines de 17 pulgadas, no son rines muy grandes para que incluso el manejo sea muy confortable. Esta es la edición Turing, que incluso es la versión tope de gama. Este se va a vender en 420 mil, es negociable. Incluso trae su, pues sí, su emblema de la edición de Concahuela. Si no mal recuerdo, el modelo actual está pasando los 500 mil, entonces es una opción interesante, porque no te ahorras. Cerca de 100 mil pesos. Sé que incluso ellos manejan tasa del 9.9, e incluso te la podemos igualar. En la parte de atrás vamos a encontrar también la cámara de reversa, que espero se alcanza a ver aquí. Ahí está. Y tiene otra cámara que ahorita te voy a mostrar. Son detallitos muy interesantes que llegué a ver en el auto, y dije, bueno, la verdad es que está muy bien, por algo son autos que tienen muy buen prestigio. En la parte de atrás tenemos muy buen espacio. Vestiduras, como te das cuenta, en beige. Que incluso vienen forradas en piel. La piel incluso viene en las mismas puertas. Vamos a la parte del frente. Porque incluso, sí, también es piel. Muy buen diseño. Aquí viene lo del modo eco que había mencionado. La siguiente cámara viene... Bueno, vamos a probar la cámara principal. Incluso voy a aprovechar para moverme. La otra cámara viene en el espejo del copiloto. Basta con poner la direccional del lado derecho, y se activa la cámara. Ahí está. Entonces, si a lo mejor te vas a estacionar, a lo mejor, no sé, necesitas maniobrar o algo, está muy bueno que desde la pantalla principal tenga cámara. Tenemos el control Stouch para lo que es el clima. Fue algo que me gustó. O sea, ya no tenemos perillitas ni nada. Sí, tenemos control Stouch. La transmisión, si no mal recuerdo, es una transmisión CVT con incluso el modo Sport. Aquí está. Aquí agrega las paletas de cambio al volante. Aquí está. El modo Sport aquí viene señalado, ¿no? Si tú estás buscando uno, pues bueno, reitero, es una gran oportunidad. El precio está muy bien. Recuerda, y ya lo mencioné, estás superando el nuevo los 500 mil. ¿Por qué no tomas esta opción con la misma tasa? Si a lo mejor no es lo que tú estás buscando, te invito a que te suscribas para que veas más opciones así. Te muestro la llave. A lo mejor a futuro subimos, no sé, voy a poner un ejemplo, un Mazda CX-30, ¿no? Un Seat Arona, un Seat Ateca, que de repente nos llegan a dejar que son terminaciones del plan Seat Total. En fin, nos vemos en el siguiente video de We Are Seat.